El estado de la pista es bueno, ahí tienen el recorrido que van a tener que completar los 8 participantes de esta tercera carrera que es la carrera consolatoria del Gran Premio que veremos en el cierre de la jornada. La quinta, el Gran Premio Gobierno Vasco, los mejores milleros de España, se dan cita en la quinta y aquí están muchos de los que años anteriores han corrido ese Gran Premio. Arde Trébol, el número 1, Azabache con el 2, Mariscal con el 3, Sumuc, Mantilla número 4, otro y Intonic, Mantilla número 5, Safir Sait con el 6, Extrañeza número 7, Almazora, Mantilla 8. Esta es Urbina que montará el número 1, José Luis Martínez que montará el número 2, Janache, José Luis Borrego, Jeremy Croqueville y la bandera azul arriba, el indicativo de que los participantes, los 8, están ya entrando en los cajones. Ahí está el favorito, el número 1, Arde Trébol, entra ahora el número 3, Mariscal. Ahí tenemos Arde Trébol, el rival Abatil, es el caballo de mayor nivel y además borda la distancia, 1.400 metros. El año pasado ya ganó dos carreras aquí en San Sebastián en este hipódromo. Suman ganancias, 185.000 euros. Un extraordinario caballo. Y ahí tenemos el número 5 de otro, Intonic, que no se decide a entrar. Qué bonita la planta, la lámina del caballo ahora tranquilo, relajado. Eso denota clase. Y aquí tenemos la referencia de los dividendos de taquillas de apuestas. Arde Trébol, el número 1, el favorito, a 2.30. Paga su victoria. Otro, Intonic, el número 5, es a 1. Número 1, Arde Trébol. Y número 5, otro, Intonic. Los dos favoritos. Tiene Guásalo el nombre de otro, Intonic. Entró Arde Trébol, todo reentro. Se da la salida a la tercera carrera del premio Restaurante de Anaona. 1.400 metros, 8 participantes. Sale por el exterior, derecha de la imagen, el número 1, Arde Trébol. El favorito coge la punta. Primera posición para Arde Trébol. En segundo lugar, el número 8, Almazora. En tercera posición, el número 2, Azabache. Es cuarto. Ahí vemos ahora a Safir Saiz por el interior, por fuera, Extrañeza. Y en las últimas posiciones, el número 7, Extrañeza. Vaya ritmo que pone Arde Trébol. Nadie le sigue, se va en solitario. Primero el número 1, Arde Trébol. Segunda posición para Almazora. Tercero, Azabache. Cuarto, Safir Saiz. Quinta posición para Mariscal. Sexto, Extrañeza. Séptimo, otro, Yintonic. Y en la última posición, veíamos al número 4, Sumuk. Gira en la curva de Bugatti. Se presentan ahora en la recta final. Últimos, 550 metros. Se fue Arde Trébol. Ocho cuerpos detrás. Viene el grupo todavía sin ser arreado, sin ser exigido. Parece que viene fácil Arde Trébol. Últimos 400 metros para él. Ahora le pide Urbina. ¿O se va a pasear? Creo que sí. Vaya carrera que se está marcando Arde Trébol. Primero Arde Trébol. Segundo, Almazora. Remata ahora Mariscal. Lo hace con fuerza. Tiene venir otro, Yintonic. Lo hace para ser segundo. Safir Saiz por el interior. La gente aplaudiendo. El público en pie. Magnífico Arde Trébol. Ganó segundo, Almazora. Tercero, otro, Yintonic. Cuarto, Safir Saiz. Vaya carrera. Aunque se ha marcado el número 1, Arde Trébol. Con la monta de Oscar Ortiz de Urbina. Victoria para la chaquetilla de la cuadra Chicago. La preparación de Mauri y del Cher. Ahí lo tienen. Hacía años que no veía al público en las gradas aplaudir a mitad de recta. Cuando ya veía a un caballo que iba a ganar claramente. Ha sucedido hoy con Arde Trébol. Qué maravilla. Él hizo una carrera y el resto luchó por otra. Competían a la misma hora. Pero en carreras diferentes. De principio a final se fue Arde Trébol. En la recta llegó a marcar una diferencia de 10 cuerpos. Urbina le montó como si fuese un entrenamiento. Pero le pidió al final levemente. Pero sin oposición. Simplemente para darle la alegría de lo que quería el caballo. Que era galopar. Es un caballo con mucha ansia siempre. Coge mucho filete. Vemos como cabecea. Es muy difícil de frenar. Le han dejado hacer. Ahí que bien dobla. Ahí tiene un pequeño rebaloncillo. Pero gira muy bien. Se acopla muy bien en la curva. Se presenta en solitario como vemos. Ahí lo tienen. Urbina, el jockey. No le pide. Hasta ese momento galopaba por voluntad propia. Se entregaba totalmente. Y ahí le pide un poquito para que no se abandone. Y la diferencia es tremenda. En otra carrera. La otra. La gana Almazor al número 8. Que queda segundo. Tercero es el número 5. Otro, Gintonic. Y cuarto fue el número 6, Safir Saeed. Maravilla de caballo. Todo un as. As de trébol. Ahí tenemos Urbina. 17 victorias en la temporada de 2012 sobre 126 carreras disputadas. Desde luego uno de los triunfadores de la semana grande de San Sebastián. Ganó el premio Kucha. Y hoy gana con arre trébol. Qué bonita la estampa. Qué bien también se acopla el jockey. No se levanta ni hace nada extraño. Y Rocán Bolesco. Segundo fue el número 8, Almazora. Tercero el número 5, Mediamos. Y cuarto el número 6. Repetición de los últimos 200 metros. Urbina. Con arre de trébol. Y detrás la lucha por ser segundo. Mientras Almazora y otro Gintonic. Bonita pelea. Para esa segunda posición. Finalmente en favor del número 8 la llegó Almazora. De la cuadra L. Rojo. Y aquí tenemos el orden provisional de llegada de hasta tercera carrera. El premio Restaurante de Anaona. Ganó As de Trébol. Número 1 con la monta de Óscar Ortiz de Urbina. Segundo Almazora. Mantilla 8 con Jeremy Croqueville. Tercero otro Gintonic. Número 5 con Baclayana Chek. Siendo cuarto extrañeza. La número 7 con José Luis. Borrego.